Buenas noches, naturalmente triste, obviamente son competitivas, quieren ganar, eso nos ha traído hasta donde estamos. Es obvio que no van a estar saltando a alegría después de quedar eliminados de la final. Bueno, ya metiéndonos en el partido, la expulsión marca un antes y un después, es algo que es lógico, hace parte del juego, hay que aceptarlo así. Todo se desvirtúa porque no creo que exista un técnico en el mundo que planifique un partido, que al minuto 19 le van a expulsar la arquera y que va a tener que hacer otras cosas. Sin embargo, se los dije a ellas en el entretiempo, que era otra prueba de fe. Nosotros hemos dicho que somos el equipo de Dios, pero el equipo de Dios no solamente es para las cosas buenas. Fue un reto, así lo asumimos, quisimos dejarlo todo en la cancha con lo que teníamos. Desafortunadamente no se dan las cosas y Corinthians se va a justo ganador del partido. Agradecido con Mebol, con Quito, nos han tratado muy bien, una ciudad maravillosa, nos vamos felices de lo que vivimos acá y esperamos, como les digo, en próximas ediciones hacer una mejor presentación y por qué no soñar con ser campeones de Copa Libertadores. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros estar en la final de la Copa Libertadores es una gran alegría y también un objetivo cumplido, porque montamos un grupo de atletas fantástico, un grupo que entiende muy bien nuestra manera de jugar, que se dedicamos mucho y que desarrollan una calidad de juego, que estoy muy satisfeita con lo que ellas han hecho. Todo lo que es pasado, lo que es propuesto, hemos intentado dar la respuesta de la mejor manera posible, hoy no fue diferente. Como representante del grupo, puedo afirmar que es una felicidad enorme estar disputando más una final de Libertadores. No encargo como una revanche, encargo como más una final de campeonato. Nuestro objetivo fue este, hacer una gran Libertadores y llegar a la final, independientemente del adversario que llegaría a la final, como fue la ferroviaria, como va a ser la ferroviaria, con certeza nos haremos nuestro mejor y en busca del título. Y yo no estoy encarando tanto yo como el grupo como una revanche, no. En relación al juego, son dos equipos que gustan de trabajar la bola, gustan de propor el juego, tienen una buena organización defensiva, entonces creo que será un juego como todos los otros contra ellas, bien equilibrado, donde quien sea más eficiente va a ganar y espero que sea mi equipo. Gracias.